Esa calidad, ese aroma y sabor que caracterizan al buen pisco Tú sabes que yo hago chicanitos No te digas, pero qué es eso Pero el pisco, el pisco de la piscina sale muy bien Ya, mira, mira, para comenzar Hielo Hielo, hasta tres cuartos del vaso Para que enfríe bien De ahí le pongo la gaseosa, la canada drive No, 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 empezamos mal Uy, qué pasó Está el pisco pues No, 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 pero déjame hacer mi manera Ya, le ponemos el pisco Ya, le ponemos el pisco Y después le ponemos la gaseosa Ahora sí, el limón Jarabe de goma Amaro de angustura Y un poquito guinda Sí, y le da vueltita Yo le da vuelta primero y después le da vuelta el pisco Y después le da vuelta primero Y ahí, así, espumando la gaseosa Así hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Y su gotita de embargo de angustura Uy, sí, qué rico Y me da vuelta Ya, 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 ya Está, ya, ya ¿Qué dice? Bueno, y también Dime, dime, dime Llevan dos a dos de como el de albóndiga ¿Qué cosa? Y lo hemos saltado Estoy hablando de nuestros amigos de Royal Sack Que tienen riquísimos productos enrollados artesanales como hechos en casa Pueden hacer sus pedidos, escuchen A ver 99-19-40-4-8-2 Royal Sack Ah, repitiendo Repitiendo teléfono, por favor Repitiendo teléfono 99-19-40-4-8-2 Ah, son productos enrollados artesanales como hechos en casa Qué delicia El proceso del teléfono, Reginita Están pidiendo el teléfono de Lambique Es el 2-25-25-24 Buenazo para el chicanito ¿Eso que tú preparas? Sí Para Lambique El Lambique es maravilloso Nos vamos despidiendo Un abrazo gigante A todos